Los sitios para instalar un apiario casi siempre están limitados. Un apiario es un producto de colmenas colocadas en un lugar estratégico con la finalidad de producir miel. Al momento de instalar uno es fundamental tomar en cuenta que sea una zona donde se disponga de una fuente cercana de néctar y polen, es decir un sitio donde haya abundantes flores. Por lo tanto un lugar con muchas flores facilitará el trabajo a las abejas, gastarán menos energía y como consecuencia el resultado será un mayor rendimiento. Los buenos rendimientos garantizarán excelentes ingresos económicos al apicultor. ¡Gracias!